Música Mira, yo aquí tengo un rey de diamantes Para que tú lo cuides Ahora, este rey de diamantes Tú vas a pedir que lo tomes con tu pulgar arriba Así como yo Nadie lo había hecho tan bien Ahora, Shaline ¿Shaline o Shaline? Shaline Dime, ¿qué carta te acabo de hacer? El rey de... Ya no me acuerdo De diamantes De diamantes, sí, exactamente Sí, exactamente Tú tenías rojito, le dicen Bueno, entonces ¿Apostarías a que lo sigues teniendo ahí? Sí No, la tiene boca abajo Bueno ¿Alguien de aquí le entraría a esa apuesta? Sí ¿Sí le entraría? Sí Ah, maldiente, caballero Usted me caería Ay, no tengo niña Bueno, ok Nosotros estamos apuntando A ver, boteala Uy, ya está bien chida Que no hubiera sido, ¿verdad? Bueno, sigue, sigue No la cambié No la cambié Porque nos estamos apustando Pero Si le damos apustado Ahí es donde vendrá la trampa Déjame te la muestro Lo que haría Es tomar una carta Como el rey de corazones Y lo que haría Es algo muy rápido Pero aquí lo voy a hacer dentro Mira Entraría de esta forma Y esta la sentaría así de rápido La gente Esto no lo alcanza Porque pasa No me lo sería increíble Muy rápido ¿Quieres que lo haga Es un tiempo real? Sí ¿Me apriétalas bien fuerte, por favor? Ahora sí A la cuenta de tres Lo voy a hacer Espero que no te duelo Ah, te quedas ¿Verdad? Dos Bueno ¿Qué era? El rey El rey Exacto ¿Y apustarías a que lo sigas teniendo ahí? Sí ¿Sí? 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 ¿Alguien de aquí le enterías a apuesta? Sí ¿Sí? ¿Qué más? Digo, ahorita sí me interesa porque ahora sí va en serio Ok, entonces ¿Cuánteadas? ¿Muestras a las a público? ¡No! 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 ¿Cómo pasa cuando lo vuelvo? Ya la habías visto hace rato Ya no se había puesto de acuerdo No, aquí en casa nos estén preguntando ¿Dónde quedaron los reyes que leía hace un momento? Aquí está, mira, debajo de la caja ¡No! 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 ¡No!